Después de varios meses de trabajo en la remodelación del parque del barrio La Ventura, este fue entregado por los contratistas a la Junta de Acción Comunal y a la comunidad de este sector. Luego de varios meses de trabajo y espera, este miércoles fue entregado el remodelado parque del barrio La Ventura por parte de los contratistas, al cual le invirtieron 512 millones de pesos, recursos de la gobernación del Valle. Con gran alegría recibimos por parte de la interventoría y de Indervalle, el parque como tal, ya toda su construcción, su remodelación, sus muros, sus juegos biosaludables y en fin, toda una obra que nos deja demasiado contentos, ya que ha sido algo que se ha luchado por varios años y que gracias a la deferencia de la doctora Dilian Francisca Toro, nuestra gobernadora, ha hecho posible este sueño. Ya es una realidad y ya vemos como los niños, los jóvenes, los adultos, adultos mayores están disfrutando de esta gran remodelación del parque La Ventura. Muy complacido, la obra se ejecutó en su totalidad lo que estaba proyectado, lo que estaba presupuestado de acuerdo al proyecto y a la financiación del proyecto. El contrato de la remodelación del parque La Ventura contó con la supervisión de las veedurías ciudadanas. Por medio de las auditorías visibles ciudadanas, que son una herramienta de control social a todos los proyectos que son con recursos del Estado, estamos promoviendo una participación ciudadana integral donde la comunidad participa de la parte constructiva de cada una de estas obras y se crea un sentido de pertenencia. Además se promueve la salud, el compartir en familia, en que estas obras lleguen a un éxito, a su objetivo como objeto contractual y las personas, la comunidad puedan participar y beneficiarse de ellas. Cuando ella logró comprometerse con que nos remodelaba el parque La Ventura, velo y hecho realidad, la obra duró aproximadamente seis meses, un poco más, un poco menos, pero se hizo con todas las garantías y con todas las especificaciones y sobre todo con el control de la veeduría ciudadana. Entonces yo doy parte de satisfacción, la gobernadora cumplió, cumplió en un 100% con el proyecto del Bar La Ventura. El parque entregado por los contratistas cuenta con espacios para toda la comunidad. Tanto los juegos biosaludables como las ecuaciones de las zonas verdes, como el tema de la banca, la iluminación que es espectacular, yo creo que hay una gran acogida de parte de la comunidad y los vecinos por el beneplácito de recibir una obra en tránsito. Ahora, resta esperar que los habitantes del sector y de quienes llegan a este escenario lo cuiden, lo mimen y sean vigilantes para que este trabajo perdure en el tiempo. Uy, Leonardo Tadolo Aiza, CNS Noticias Buga. Uy, Leonardo Tadolo Aiza, CNS Noticias Buga.